¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy me encuentro un poco mejor de la voz, por tanto hemos vuelto al canal Y bueno, tenemos una nueva actualización gratuita, tenemos varias cosas que comentaros Así que por mi regreso, por mi pronta recuperación, me gustaría que le diéseis al botón de like Y por supuesto me siguieseis en Twitch y en Twitter, lo tenéis todo en la descripción y en el Instagram oficial del canal Bien, han sacado la nueva actualización en Dragon Ball Xenoverse 2, os lo voy a comentar Antes de nada voy a ir a la tienda de medallas PT a ver qué es lo que podemos encontrar aquí Y me gustaría darle un regalo a Vegetta Me gustaría darle un regalo a Vegetta porque creo que Vegetta tiene algo para mí Creo, ¿eh? Creo Y os voy a comentar la nueva actualización que os ha saltado en Dragon Ball Xenoverse 2 Porque ha saltado una nueva actualización y la gente está un poco mirando a ver qué es lo que ha saltado, ¿no? Vegetta nos ofrece el rastreador dorado para que lo sepáis Y el traje de combate de oro Es muy interesante esto, ¿vale? Eh... Saiyans, hoy ha lanzado Bandai Una nueva actualización Se ha acabado el evento Que teníamos disponible Y vuelve el evento de Trunks Podéis conseguir las habilidades De la Kaioshin del Tiempo Y podéis conseguir a la Kaioshin del Tiempo Solo tenéis que hablar Con este calvo Que hemos hablado ahora mismo En el torneo mundial Y ahora vamos a pasar a explicar Las actualizaciones Bueno, la actualización nueva Que han introducido En Dragon Ball Xenoverse 2 Porque es importante que sepáis todo Como ya sabéis Va a llegar La nueva generación Y va a llegar El 10 de noviembre Con Xbox Series X Y el 19 de noviembre Con PlayStation 5 Como ya sabéis Hace poco Ha salido el DLC número 12 De Dragon Ball Xenoverse 2 Y con ello Hemos, bueno, pues lanzado Varios sistemas en el juego Que han dado Un tipo de problema Determinado ¿Vale? Este problema Se tiene que solventar Mediante una actualización Gratuita Una actualización Que es la que os habrá saltado Esta noche Voy a comentar La actualización Y eso sí Tenéis que darle Lo más rápido posible Al botón de like Qué guapas están Las capturas de pantalla La verdad es que es algo Que a mí Me llama mucho la atención No me estaréis viendo En webcam Porque aún no me encuentro 100% en las condiciones Pero ya me encuentro bien Como para grabar Un vídeo Con lo cual Realmente Es increíble Lo primero que todo Es que ya podéis volver A luchar con Trunks Las misiones Para conseguir La callejón del tiempo Y los diseños ¿Vale? Esto lo haremos en directo Y iré mostrando Las misiones Y enseñando Cómo tenéis que Desbloquear Los objetos Y las cositas Bien Como os he comentado Ha saltado hoy la actualización Para que veáis que no os engaño Hace tres horas A mí se me ha instalado Una actualización En el Dragon Ball Xenoverse ¿Vale? Y para ver la actualización Lo único que vamos a hacer Es irnos a El juego Y historial De actualizaciones ¿Vale? Estamos a la versión 1.25 En la cual Se han realizado Otras mejoras Y ajustes Básicamente Han preparado El terreno Para la versión Del Xenoverse 2 De Playstation 5 Como ya sabéis Encontraron Filtraciones De la callejón del tiempo Con mejores gráficos Esto podría ser Porque Saldrá La Play 5 Y puede haber Un parche De actualización De mejoras De gráficos ¿Vale? Y Han surgido Con esta nueva actualización Con este último DLC Que pusieron gratuito Han surgido errores A veces En el multijugador Cuando invocabas al dragón Se quedaba la pantalla De carga pillada Muchas veces Te echaba del juego Había un error Que te echaba del juego Y esta actualización Cumple esas funciones No os tenéis que asustar No han sacado Nada nuevo Ni nada especial Simplemente Lo que os he comentado Ajustes en el sistema Tenía que comentarlo Y tenía que escribirlo Con todos vosotros Chicos A partir de ahora Haré directos de charla Charlando con ustedes De la nueva generación De consolas Donde podréis encontrar Vídeos en mi canal De DBZMark Y donde Las charlas Se van a hacer Mediante directos En Twitch Por las noches Vamos a hablar De la nueva generación Y de muchas cosas Cuando mejore Me gustaría Que personalmente Le dices like A este vídeo Me siguieseis en Instagram En Twitch Y en Twitter Y nosotros Y nosotros nos vemos En un nuevo vídeo De Dragon Ball Cuando me recupero El 100% Van a pedir Una oleada De vídeos increíbles Ahora Toca recuperarme Pero os echaba de menos Por ayer No haber grabado nada Tenéis vídeos en el canal Ya sabéis Pronto Nuevos DLCs de Dragon Ball Nueva actualización Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis Actualización Sencillita Que arregla errores Y ya tenéis El evento de Trunks Disponible Hasta que lancen Otro evento Gracias por estar aquí Y por escucharme Saiyans Nos vemos En un nuevo vídeo Hasta la próxima Chao, chao